Él está siempre contento, por más que pone el auto para arriba está contento, él está siempre así, feliz. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Es lindo entrar en un momento así. Ya que metas, ven con Luchi, ¿no? Están muy tensos, los notos muy tensos. Sí, 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 Cristian, esto es más y más hacia la distancia. Vivo que uno no puede medir un poco las consecuencias, las cuestiones corporales, pero yo veo tensión, más cuando hay mensajes entre ellos y no sé de qué tenor, por lo que se ve bastante agresivo la cosa, parece, ¿no? No sé. El sábado me dijeron que hubo unos tensionados en las piernas. ¿A mí? No, no, me estás diciendo, yo no estuve el sábado, Carlos participó de algo que hicieron ustedes y me dijo que estaba tenso en las piernas, Cristian Molar, ¿de qué pasó? Se acalambró, ¿no? A punto, pero no llegó. No, no, ahí cerca, muy cerca estuvimos. Bien. Pero yo llegué bien, o sea, llegué bien, después tuve el problema a la noche, pero llegué bien. El resto tuvo el problema durante la pedaleada, así que... Muchos tienen problemas a la noche. No, no entro en eso. ¿Vio cómo es esto? Acá hay datos que no sabemos, ¿eh? Yo por eso le pedí al productor que a mí me retire de esta situación, porque vio que están tirando, hay fuego cruzado, ¿eh? Fuego amigo. Quisiera saber quiénes son los que tienen problemas a la noche, Claudio. Y bueno, nos conocemos todos. Hola, nos conocemos todos. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con el deporte motor. La verdad que, bueno, Cristian estuvo haciendo unos lindos clips y uno que tiene que ver con otro. También un piloto... La mejor época la viviste vos, Claudio. Yo era muy chiquitito. ¿Vos ya estabas en el periodismo cuando hablamos? No quiero hablar, no sé si es el primero. ¿Cuánto me va? Después me reta, porque le desordenó. Bueno, ya se lo pedí, ya está. Sergio Ancherú, era de... Sí, 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 yo lo relaté. Ancherú peleó los campeonatos ya en mitad de los 90, yo ya para esa época estaba... Ya desde el mismo inicio del 90 yo empecé con esto. Y claro, la época de Martina, de Mo, de Carlos Fran, de Hugo Oscarol, bueno, de Ancherú, de Armando, de Mortero también, de todos de esa época, Carlos Armando de esa época, flaco de los mitad de los 90, ¿no? Claro, exactamente, Carlitos Armando, bueno, Pinino Salicruz de Ceres, Sí, señor. Y bueno, realmente muchísimos corredores de nombre, y que bueno, ahí estamos viendo la moto de Sergio con la que terminó de correr y que está actualmente en marcha, ¿no? Por ahí despunta el vicio cuando puede ir a dar unas vueltas en el óvalo, al igual que sus hijos, pero realmente una moto histórica dentro del certamen argentino de motociclismo, es lo mismo que aquí de Mortero, ¿no? Mire la tecnología que ya tenían con rayadores, motores aguateros, con carburadores, bueno, hacia el costado, realmente cuando uno la ve, rememora un poco lo que fueron los años esos, ¿no? De ir a verlo desde chico a correr, como decimos, ¿no? A Sergio, que realmente, bueno, hacía carreras muy buenas y tuvo la suerte de lograr campeonatos para traerlos aquí para la localidad, ¿no? Cristian, ¿es tu sueño frustrado? Aquellos pilotos que nombraba Claudio, que nombraste vos, ¿son los que te inspiraban en algún momento el sueño de ser motociclista que después terminaste en el Mille? Mirá vos. Sí, bueno, acá nosotros lo que siempre teníamos y que íbamos al club, al tiro federal, era ir a ver las motos y el Mille, y bueno, mi viejo tenía la Puma, un Sachin 98, y la verdad que, bueno, por ahí lo que uno quería era ver si podíamos correr en moto, porque teníamos la moto, pero bueno, lamentablemente mi mamá, bueno, mi familia no quería que corra en motos y, bueno, no lo pudimos hacer, pero sí nos sacamos el gusto de, cuando terminaban las carreras, de poder dar vueltas con el Sachin por el oval, así que la verdad que era algo muy lindo, y bueno, cuando terminaban las carreras después éramos todos corredores, ¿no? Después que pasaba la carrera de moto y la verdad que, bueno, tratábamos de disfrutarlo, le hemos roto varios motores al Sachin a mi viejo, pero bueno, son cosas muy lindas y que, bueno, si no era la moto era la bicicleta, ¿no? En aquellas épocas por ahí se hacían, estaba la 108 promocional, la 125 y la 200, y bueno, hacíamos carrera con nuestros amigos y bueno, elegíamos un corredor de cada una de las categorías y después hacíamos carrera en bicicleta, así que la verdad que son muy lindas, muy lindas épocas. Y volviendo a la moto, la gente que puede prestar atención, fíjense que no se ve el tanque de combustible, el tanque de combustible siempre está entre el volante, entre el manubrio, digamos, y el asiento, y bueno, ahí no se ve, y bueno, tenía una particularidad de que la moto tenía el tanque de combustible abajo del asiento, ¿no? Una particularidad de esa moto que realmente Sergio la supo aprovechar y llevaba a ver, muy bien, ¿no? Bien, Cristian, ¿qué otra moto vamos a ver ahora? A ver Cotto nos dice, porque yo le cambié todo el orden, así que yo soy el culpable de todo esto. Vamos a ver la hija del Sergio, el heredero. Claro, exactamente. Bueno, ahí estamos viendo la 110 de Tomás Ancherú, que estuvo participando, bueno, en el Sacrito Valencia y lo está haciendo, y después al lado está la Sanela 80, de la categoría Sanela, que, bueno, fíjense que es un cuadro original de la... Sanelita. Como conocen todos, como la Sanela Dube, que, bueno, es reformada en la parte de arriba, donde ustedes están viendo ahí que se ve esa parte cromada que es el tanque de combustible, que obviamente eliminan el tanque de combustible original de la moto y le hacen unas modificaciones para poder estar compitiendo. Principalmente en la parte trasera, donde se saca todo el asiento original y se pone un asiento de competición. Ahí vemos la moto de la 110, realmente un cuadro, ya ese es de competición, un cuadro hecho exclusivamente para competición, con un amortiguador realmente muy bueno también, donde, bueno, tienen varios puntos para trabajar. Y en el manillar izquierdo, que, bueno, ya pasó, pero en el manillar izquierdo, estas motos de 110 tienen dos palancas, una es para accionar el freno trasero y otra que está en la parte de abajo del manillar, que es, bueno, para el embrale, ¿no?, que se utiliza únicamente para las largadas. Realmente Tommy estaba muy entusiasmado por este año, lamentablemente, bueno, está todo parado. Y la gran noticia es que el hermano va a estar también compitiendo cuando se reanude todo esto, ¿no? Así que la familia Ancheruc a pleno va a estar compitiendo, no solamente Tomás, sino también el hermano que ya le han comprado una moto, que no la vimos ahí, porque está en el sector de pinturas, pero, bueno, trabajando fuerte para tratar de llegar de la mejor manera cuando se levante toda esta pandemia, ¿no? Otro de los que está trabajando también es Nico Escabarda, ¿eh?, la tercer moto que vamos a compartir, que estuvo Cristian también para mostrar y compartir con todos nuestros televidentes, también otra linda moto, y todos esperando para poder empezar a acelerar. Exactamente, exacto, bueno, ahí está la moto de Nico Escabarda, que también es una Zanela 80, reformada, que realmente la dejan muy linda. Él, bueno, tiene un motor que está puesto ahora que es para pruebas, únicamente lo usa para probar y después para las competencias alquila un motor, que realmente anda muy rápido, estuvo también peleando los primeros puestos ahí en el San Cristobalense. Y una particularidad que van a ver ahora de la moto cuando se enfoque la rueda trasera, que, bueno, se está corriendo con gomas lisas, ¿no?, atrás. Durante muchos años se estuvo corriendo con cubierta con dibujo y ahora pasaron a la cubierta lisa, como cubierta para usar en pavimento, digamos. Pero, bueno, que dice que está dando un resultado muy bueno, donde las motos traccionan realmente muy bien. Y, bueno, la característica ahora de la categoría es poner todas cubiertas slick, lisas, para la competencia, ¿no? Una moto que realmente está muy bien presentadita y me dijo que, bueno, estaban trabajando en todo lo que era el tema de amortiguación, tanto trasera como delantera, para poder mejorar en las frenadas, en la entrada a la curva, que por ahí era el inconveniente que tenía, y que lo ha mejorado mucho en el San Cristobalense, o sea, en la carrera en su bar, y que se hizo la única que se hizo a principio de año. Así que, bueno, trabajando todos los chicos y mucho sobre sus motos para tratar de, como te digo, ¿no?, una vez que se reinicie todo, de poder ser protagonista y traer los mejores resultados para morteros, ¿no? Bien, ¿hay alguna novedad, algo importante, cambió algo en estos últimos días, más allá de los entrenamientos, las posibilidades de que usted ya nos va a contar lo que va a pasar en la provincia de Santa Fe, para, por ejemplo, para vos, piloto cordobés, ¿hay algo? No, no. ¿No demoró? Hasta ahora no hay nada, nada, absolutamente nada. ¿Nada? ¿Está bien? Simple, corto, conciso y clasico. Muy bien, mensaje de radio. Corto, conciso y clasico. ¿Para qué le vamos a dar vuelta? ¿Para qué nos vamos a entusiasmar, no? Pero no, no, no hay nada. ¿Lo de Vila, se mantiene eso, Cristian? Mirá, lo de Vila estuvimos, hasta hoy hay tiempo para que los pilotos se inscriban, digamos, para el tema de las pruebas del día sábado, pero si no llegaban al cupo de 15 autos o por lo menos 10 autos para estar probando el día sábado y 10 autos el día domingo, las pruebas las querían, bueno, suspender. Hasta ahora está todo confirmado, no hay nada que se haya dicho de que no se van a hacer las competencias, pero bueno, estaban esperando hasta hoy martes a la tardecita para, bueno, confirmar si se hacen o no las pruebas. Nosotros, bueno, estuvimos intentando hablar con el presidente del club de Vila, después le enviamos un mensaje y, bueno, no tuve respuesta para saber cómo venía la aceptación de los pilotos en cuanto a las pruebas, ¿no? Bien. Bien. ¿Claudio? No, bueno, volvió la Fórmula 1, flaco, hablando de deporte motor, con el interés lógico, con un renting extraordinario, bueno, más allá de la victoria de Botas, una carrera bastante entretenida, pero digo, el hecho es que volvió la Fórmula 1 con algunos resultados sorpresivos de algunos pilotos, digo, por lo que estuvieron adelante, quizás no extraña tanto lo de Checo Pérez, y rápidamente se volverá a correr de nuevo, ¿no? Sí, bueno, dentro de siete días se vuelve a correr en el mismo circuito, pero bueno, dando un poco lo que es la Fórmula 1, realmente, bueno, Mercedes hoy me parece que está un paso delante de todos los demás equipos, y más allá de que... Medio segundo, Laco, medio segundo en la clasificación, demasiado para la Fórmula 1. Sí, 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 con Ferrari que está muy lejos, y me parece que, bueno, estuvo entretenida la carrera por el tema que hubo varios pace car, y bueno, eso posibilitó que por ahí los equipos de atrás se podían haber acercado, y terminar peleando la carrera con los Mercedes, pero obviamente me parece que tiene una diferencia importante en este principio de año con el resto de los equipos, ¿no? Una pregunta, como piloto de tantos años, ¿qué análisis podés hacer de las carreras virtuales? Hay muchas en la Argentina, el fin de semana tuvieron las picadas, ahora, si no me equivoco, está el turismo carretero en el óvalo de Rafaela, o está el turismo carretero y después van a picar el óvalo. Digo, ¿sirve tanto como uno mira y aprecia de tantos pilotos profesionales con semejantes simuladores? O sea, en realidad esto es una venta que hacen por las publicidades de cada uno de los pilotos, nada más que eso. No, no, me refiero al piloto, al piloto, al piloto para preparar la carrera en el circuito que viene. No, o sea, lo que dicen es que los simulares son realmente bastante verídicos a lo que es después trasladarlo a la pista, y bueno, lo que más sirve es en conocer el circuito, ¿no? O sea, vos conocés el circuito, podés dar vueltas sobre un circuito, que realmente eso es mucho la realidad que hay, tanto en lo que es la distancia tanto de rectas como de curvas, realmente eso es muy bueno, igual la situación de frenado que tienen puestas, si ustedes ven los simuladores, hay cartelitos que se ven dentro de lo que es al costado de la pista, y bueno, eso también sirve, porque son lo que en realidad hay después en el circuito verídico, ¿no? Les sirven más que todo para eso, ¿no? Para conocer un poco el circuito. Después en lo que es ir más específico en la puesta a punto de los autos y demás, me parece que no tiene mucho interés en los pilotos, porque, bueno, dista mucho de lo que fue la realidad, ¿no? Bueno, el otro día lo escuchaba hablar a... que hablaba con Seba... Ah, Arduzzo. Arduzzo. Estuvo Arduzzo charlando con Seba, y bueno, a Facundo Arduzzo, que estuvo charlando con Seba. De las parejas. Claro. Y él decía que justamente esto de los simuladores, él lo hacía por un tema de cumplir con los auspiciantes de alguna forma, pero que no era lo mismo, que no es nada que ver, está bueno, uno, a ver, para practicar, para jugar en su casa, está bien, pero no es lo mismo todo el ámbito, lo que se rodea de una carrera, estar arriba de un auto, que estar en un simulador. Claro, totalmente. No, indudablemente. Inclusive, fíjense, bueno, ahora están como que obligan a los pilotos titulares a estar compitiendo. Pero si no, la mayoría de los pilotos que están ahí son pilotos jóvenes, porque la mayoría por ahí no conocen los circuitos. O sea, no tuvieron la oportunidad por ahí de ir a correr, qué sé yo, a Paraná o, bueno, a Rafaela. Entonces, bueno, les sirven estas carreras virtuales para conocer los circuitos y de qué se trata, ¿no? Cómo son las chicanas o cómo son las curvas, una S rápida, por ejemplo, que tienen los circuitos de San Juan o de San Luis. Y entonces lo utilizan más que todo para eso, ¿no? Para ir conociendo cada uno de los circuitos donde va a ir a correr después una de las categorías argentinas, ¿no? Bien. Cristian, ¿alguna otra información para brindarnos? No, ninguna otra. Esperemos que, bueno, el fin de semana se pueda probar en Vila, más allá de que nosotros no podamos ir. Pero bueno, si tenemos alguna información de esas, seguramente, si hay pruebas, seguramente vamos a venir el martes comentando un poco la cantidad de autos que estuvieron presentes y qué tal fueron las pruebas, agregando a eso, obviamente, algún taller que estamos dando vueltas también para ir a ver, que realmente, bueno, hay muchos chicos que por ahí están corriendo hoy dentro del San Cristobalense o el Santa Fecino, que por ahí no conocemos, no sabemos, más allá de lo que siempre vemos. Así que, bueno, vamos a estar haciendo algunas imágenes también con eso, ¿no? Bien. Hablando de imágenes, me dicen que hay una imagen dando vueltas. No sé si ustedes lo conocen. A Zafrea, a Milcar Zafrea. A Milcar Zafrea, sí. A Milcar Zafrea. ¿Y atrás? ¿Y atrás quién hay? ¿Qué, Mequía? No sé. Año 1991. Qué cronista, ¿eh? Año 1991, ya pateábamos con los auriculares puestos. Muy bien. Después me critican a mí con los auriculares. Mirá los auriculares que usaba. Bueno, pero eso es... Pero, Cristian, Cristian, año 91, claro. Usted trajo los del 92 al programa, pensamos el 2020. No te pongan a nunca, ¿eh? Qué flaquito, viejo. Qué pinta, ¿eh? Y uno se pregunta, ¿qué pasó? No, no, pasó el tiempo. El tiempo. El tiempo pasa. A todos nos pasa, eso. No hay ninguna duda. Está claro. Pero bueno. Pero buena foto, ¿eh? Buena foto, ¿eh? No sé. ¿Le recuerdo? No sé dónde la habían sacado, pero bueno. Porque acá... Ah, ya sé dónde salió esa foto. El de acá al lado, fue. El de acá al lado, fue. Claro. Otro. Otro que llega a la lista. Otro que llega a la lista. Ahí estamos mostrando que usted... Está muy buena. La foto está muy buena. Está muy buena. Ah, me encanta. Pero, ¿qué mejor que ver eso? El colega, ¿se acuerda, Claudio? ¿Quién es el colega? ¿Volken? ¿Volken no es? No, no. De la foto, no. Pero sí estaba en la... Bueno, hay un video dando vuelta de una competición donde sale en Suardi, primero Bojarol, segundo Frank. Sí. Esa carrera. Esa carrera. Relata en Sovolken, pero el que hace la nota no... Me dijeron el nombre, pero no lo recuerdo. No, no. El que aparece allí en la escena. No lo distingo. La verdad que no lo distingo. Muy bien. Junio. Pero bueno, ¿cómo recuerdo? 21, julio del 91 fue eso, sí. Sí, sí lo recuerdo. Mis primeras carreras de moto. Sí, sí. Aparte, uno era el escenario donde estaba colmado. Muchísima gente, ¿eh? Muchísima gente. Sí, como iba el fútbol, como iba el oaje, como ya lo hablamos largamente, ¿no? ¿Lo despedimos al señor Molardo? ¿Tiene algo para decirnos, aparte de vender sus chivos y toda la historia? No, bueno, todavía no las puedo mostrar todas, no me dejan, pero ya, que me den tiempo que ya, ya la vamos, la semana que viene. A todas, obviamente, gracias, ¿no? No me digas que va a hacer un banner atrás. Nómbrelá. 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 No me digas que va a hacer un banner atrás. Sí, tío. Está en todo. Gracias. Es que un banner, vos sabés que va a hacer un banner. Vos sabés que va a hacer un banner. Me voy. Chao. Chao, Cristian, gracias. Chao, nos vemos. Chao, flaco. Chao, Cristian. Qué grande. Un saludo.